Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya era tarde de mi vida Ya era mi sombra He never told me anything at all about you I had no idea that you were there Believe me, but it's too late I can't walk away I love him Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Y ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede arrancarlo de mí On his knees he swore he loved me That he's never known a love like mine That I'll be the only one forever And I believe And I believe Yeah Y ahora es tarde, señor Ahora es tarde Now I can't handle a vida Ahora es tarde Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede atrancarlo de mí Cuando supe que existía usted Señora Ya mi mundo era todo él Señora Ya era parte de su vida Y él Ya era mi sombra Ahora es tarde, señora On his knees he swore he loved me That he's never known a love like mine That I'll be the only one forever And I believe Yeah Ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede arrancarlo de mí Señora, no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma Él me mintió, él me dijo que era libre, que era libre Señora, no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma Cuando más necesitaba de ti, tú lo dejaste Señora, no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma Now is too late, I'll be in love Lo siento, señora